Viva España 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 El ángel Primavera que ya terminó Primavera lejos de mi patria Primavera lejos de mi amor Primavera sin flores y sin risas Primavera guerra en el bolsón Y sus aguas que van a la doga Van cantando esta triste canción Canción triste de amor y de guerra Canción triste de guerra y amor Cuando ebrio avanza el enemigo Atacando con boca y sin valor Rasga el aire más fuerte que la metralla Las estrofas de mi cara al sol Cara al sol, canción antigua y nueva Cara al sol es el himno mejor Cara al sol y morir peleando Que mi patria así me lo pidió Si en la lucha yo quedara roto Marcharía en la legión de honor Montaría la guardia de los luceros Formaría junto al mejor Montaría la guardia de los luceros Formaría junto al mejor Montaría la guardia de los luceros Con el rumor de la pareja Ritmo pendiente de mi taller Formo el nacido de la vida A una nación que vuelve a ser Siento la vela de apertura Que hay otro mundo que encontrar Siento la pluma la escida Y se hace ingresos en mi hogar Y se hace ingresos en mi hogar Soy un nacional sindicalista Llego en las leyes del amor Basta de obero en venenado Y de labrón explotador Soy una faraja del trabajo Cada que al bien triunfe del mar Soy un hogar que sigue la justicia Y soy la España imperial Soy una faraja del trabajo Para que el bien triunfe del mar Soy un hombre libre de la justicia y soy de España imperial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.